muy bien qué tal muy buenas tardes vamos a hacer este vídeo corto es para poder hacer una configuración completa de lo que sería la creación de una cuenta con github así que vamos a empezar primero que nada debemos de entrar a cualquier navegador buscar github y este es el enlace deben de descargar esta versión github es el manejador de versiones de código que nosotros vamos a estar alimentando que ahorita vamos a ver los documentos básicos simplemente le dan en descarga para windows y es una instalación básica asimismo también tenemos para mac o se utilizan algún otro tipo de servicio como linux aquí tenemos las los códigos fuente y la otra es que deberán de entrar a lo que sería github es muy importante que en github creen una cuenta esta cuenta de ustedes puede ser tanto académica como personal se les recomienda que esta cuenta de github aquí en sinop se les va a pedir el código lo que sería su correo y tenemos que aprovechar principalmente para aquellos que tienen una parte académica como los docentes este elemento que es github por estudiantes y obviamente también está for teacher en ese a un programa de educación y aquí viene lo que les va a pedir principalmente es lo mismo de siempre como cualquier otro registro lo que sería su correo su usuario su contraseña y para poder validar que son estudiantes o que son docentes se les va a solicitar una fotografía de ustedes con su credencial nos oferta todo este tipo de paquetería tanto para estudiantes como para docentes entonces realmente nos va a estar ayudando bastante en el desarrollo de diferentes tipos de servicios ya que como sabemos adelante de las siguientes asignaturas vamos a poder ver o interactuar con servicios web un poco más digamos grandes y obviamente también viene la esto es por parte del estudiante aquí viene por parte de teacher y también viene todo un programa completo de beneficios para lo que son docentes reitero solamente les pide su correo yo ya tengo una cuenta creada simplemente creenla y aquí dice aquí está para estudiantes yo soy un profesor puedo crear cursos puedo crear un classroom puedo crear diferentes elementos para poder controlar lo que sería el código si se dan cuenta por ejemplo aquí tengo mi correo personal y mi correo institucional por parte del ipn entonces si tienen una cuenta de ipn lo pueden agregar si tienen una cuenta de la universidad tres culturas también se puede agregar siempre y cuando sea estudiantil sea de la educación o algún formato que nos pueda validar que realmente son estudiantes o que son colaboradores se los van a otorgar ya que hemos terminado con esa parte ya tenemos nuestro repositorio este es un ejemplo de mi cuenta toda esta parte que pueden ver del top de repositorios ustedes lo van a tener vacío porque va a ser la primera vez que ustedes van a crear un repositorio para ello vamos a tener lo siguiente vamos a darle un nuevo aquí donde dice nombre del repositorio lo primero que nosotros necesitamos es crear una carpeta donde vamos a tener nuestro curso en este caso en nuestro curso que vamos a estar dando de capacitación para ingeniería entonces una vez que hemos terminado de instalar git que tenemos nuestra cuenta en github vamos a hacer lo siguiente clic derecho en la carpeta mostrar más opciones y vamos a encontrar el que nos dice git bash here vamos a hacer una configuración básica para eso vamos a empezar primeramente con git init que es el primer comando inicial que se tiene que tener con cualquier tipo de carpeta que nosotros vamos a versionar de código este elemento nos ayuda a inicializar el repositorio y que puede identificar todos los comandos que nosotros vamos a ocupar si abremos nuestra carpeta que acabamos de crear y tenemos la opción de aquí propciones propiedades de carpeta ver y que nos diga mostrar archivos y carpetas ocultas es como van a encontrar esta carpeta de git aquí es donde nosotros vamos a estar comentando todas nuestras versiones de código ahora segundo tenemos que iniciar con la configuración principal para eso git config menos menos global user.name y en este caso aquí es donde va nuestro nombre de usuario que en mi caso es bueno así uy creo que me equivoqué pero para eso está internet ya tiene tiempo que no lo configuro por eso también vamos a la documentación aquí está git config ahora sí git config ah ya vi que más y un espacio de más ahí está y el segundo sería git config menos global user.email y tiene que ser el email con el que ustedes se registraron estos dos elementos es muy necesario que los utilicen siempre y cuando nunca hayan configurado inicialmente su cuenta en GitHub con esto se va a enlazar la carpeta que nosotros tenemos con su nombre de usuario y con el correo electrónico con que se dieron de alta ahora vamos a hacer un ejemplo rápido para que conectemos con la parte de git para ello por ejemplo vamos a crear clic derecho nuevo documento y vamos a crear una prueba punto txt esto es una prueba lo guardamos siguiente elemento guidad guidad de espacio punto nos va a servir para poder agregar a nuestro controlador de versiones todos los archivos carpetas o elementos que nosotros hayamos creado después de haberlo guardado para saber que realmente lo hicimos de forma correcta vamos a utilizar guidad estatus que nos establece cuáles han sido los cambios que se han estado creando dentro de nuestro controlador de versiones en este caso nos dice que aquí se encuentra nuestra prueba que se acaba de crear es un nuevo archivo no se ha hecho ningún commit todavía para ello es importante entender otro elemento cuando yo agrego esto se puede hacer de dos formas con guidad espacio punto para agregar todos los cambios o guidad espacio y el nombre del archivo con su extensión así podemos ir agregando diferentes elementos de acuerdo a nuestra necesidad ya que tenemos agregado lo que nosotros queremos tenemos que hacer nuestro primer commit git commit y por ejemplo esto es una prueba el commit nos va a servir a nosotros para decir cuáles han sido los cambios que nosotros hemos hecho sobre nuestro código si se ha agregado un nuevo div si se ha agregado una nueva función si hemos creado algo y nos lo dice se ha cargado una inserción en la creación y aquí está el archivo que nosotros hemos creado ahora lo que nosotros queremos es poder subir nuestros cambios a el repositorio que acabamos de crear para eso en nuestro nuevo repositorio vamos a poner el mismo nombre para tener un control y se llama curso psjs la descripción es opcional pero como es la primera vez que vamos a hacer vamos a dejarlo de esta forma para que puedan ver el código que les sale para poderlo enlazar para eso le damos crear repositorio y aquí es donde nos dicen los comandos que nosotros estamos haciendo por ejemplo gidinit gidat kit commit y por ejemplo aunque ahorita tengo una rama que se llama master también en la actualidad se utiliza principalmente la rama principal la rama main realmente no existe mucha diferencia simplemente ahí tiene que ver con el controlador de versiones y las reglas que van a tener en cuestión en donde estén trabajando lo que podemos hacer es lo siguiente es de que vamos a copiar este enlace y lo vamos a pegar de esta forma porque lo que tenemos que hacer es enlazar nuestro repositorio local que es el que está en la computadora con el repositorio que está en github que es el servidor externo con esto ya le está diciendo dónde está se enlaza y por último lo que tenemos que hacer es un git push el git push lo que hace es poder mandar los cambios al servidor externo y aquí es importante saber en qué rama estamos aunque en el comando nos dice main nosotros no estamos en este momento en la rama main estamos en la rama master si cuando ustedes estén creando su primer ejemplo les aparece aquí main es lo mismo simplemente es git push origin main ahora cuando sea la primera vez que ustedes hayan hecho esto aquí les va a salir un cuadro donde tienen que iniciar su sesión para eso necesitamos tres cosas que deben de recordar número uno vamos a actualizar esto aquí está nuestra prueba que nos acaban de crear pero ustedes deberán de crear lo siguiente van a ir a la parte de configuración y lo que tenemos que hacer es tenemos que tener la parte de developer settings como desarrolladores y lo primero que van a tener que crear ustedes es su propio token para eso vamos a personal tokens tokens classic porque el token es importante el token nos va a ayudar a tener una validación de seguridad sobre los cambios que estamos haciendo sobre nuestro código entonces si es la primera vez que estás haciendo tu cuenta es la primera vez que estás ocupando esta computadora es la primera vez que estás configurando el equipo les va a solicitar un token de configuración un token de inicialización para eso yo aquí ya tengo un token por ejemplo y podemos darle aquí donde dice generar un nuevo token de tipo clásico el nombre del token la fecha de expiración es recomendable que sea un token que sí expire sobre todo si están cambiando de computadoras o si por ejemplo estoy en una computadora personal en mi casa y luego estoy en una computadora en mi área de trabajo o en un laboratorio entonces por seguridad para que nuestra cuenta no sea violentada para que no sea hackeada debemos de tener nuestro token entonces por ejemplo por lo regular yo le doy de 90 días ya que es por lo regular yo estoy en mi equipo de cómputo ustedes pueden dar cualquier otro tipo no es recomendable que no expire debido a que si en algún momento ustedes los llegan a hackear pues ahí tendríamos problemas para obtener los repositorios le van a dar la opción de repo que es para que nosotros tengamos todo control sobre el status sobre el deployado de nuestras aplicaciones que vamos a ver más adelante sobre los invitados porque podemos tener trabajo colaborativo de la misma forma nosotros podemos definir cuáles sean las reglas que nosotros queremos para todo el repositorio por lo regular como es la primera vez que lo estamos manejando por ejemplo para borrar para borrar paquetes para la administración de nuestra organización y que sea también para el manejo de el momento en que nosotros vamos a borrar el repositorio así como también nuestra cuenta de tipo enterprise eso sería muchísimo más adelante y simplemente le dan generar token cuando generen el token les va a entregar un código ese código guárdenlo en un lugar seguro ya que eso es lo que nosotros vamos a estar ocupando principalmente cuando nos lo guiamos por primera vez simplemente lo pegan se hace la autenticación y esto es lo que tiene que aparecer de que lo sube ahora si yo veo mi repositorio que es el que acabamos de crear aquí está el curso esta es la prueba que nosotros tenemos esto es una prueba que es el commit que acabamos de hacer y aquí está el comentario y por ejemplo vamos a hacerle un cambio por ejemplo esto ya no es una prueba quiero que sea por ejemplo hicimos un cambio de último momento y lo guardamos ahora ya tengo una versión fuera de lo mismo que yo tengo en línea para eso una vez más como ya hice cambios si le doy git status va a decir que no se ha hecho nada todavía porque deben de recordar que lo primero que tengo que hacer cuando existe un cambio es git y el nombre del archivo de lo que yo quiero agregar ¿cómo se llama mi archivo? porque no lo voy a poner el punto at prueba txt ya lo agregué si mando al commit del status me dice que todavía no hay nada registrado y aquí está y si lo guardamos no ¿cómo sé que no? aquí está nuestro asterisco guardamos agrego y mando el status esos son de los errores más comunes que creen que si lo han guardado cuando no es verdad para eso no sirve el status el status nos está diciendo qué estamos haciendo entonces aquí me dice que está modificado porque eso es verdad hicimos un cambio en el archivo y ahora sí tenemos que grabar ese cambio para eso hacemos el commit y aquí nos dice que se borró y que se agregó y por último tenemos que mandar el cambio con eso tenemos todo actualizado si en el momento que ustedes hacen esto y le dicen pero es que qué pasa no se preocupen simplemente les está diciendo que no se ha hecho ningún commit nuevo eso significa que no hay ningún cambio registrado en el código que nosotros tenemos y es por eso que el árbol se encuentra limpio porque no hemos hecho nada le damos atrás le damos actualizar y aquí está mi nuevo commit nos va a ayudar a saber tres cosas esta parte del commit aquí donde dice commits podemos ver los dos commits que nosotros ya hemos hecho el de una prueba y el de modificación y si yo abro este de modificación de código aquí nos dice qué código ha sido borrado y qué código es el último que tenemos hasta este momento de color verde con esto damos por finalizado este primer tutorial de la configuración inicial lo que nosotros vamos a estar ocupando para el curso es Visual Studio Code para lo cual se les recomienda instalarlo y es sencilla aquí está Visual Studio Code y lo pueden encontrar igual van a Google o cualquier otro buscador Visual Studio Code y aquí está simplemente lo descargan y pasa exactamente lo mismo existe también para otras plataformas otros sistemas operativos y por ejemplo lo que nosotros vamos a hacer una vez que lo tengamos es archivo abrir carpeta y vamos a buscar la carpeta que acabamos de crear aquí está curso.js seleccionar carpeta esto es la primera vez que ustedes tengan alguna característica nueva le dan permitir porque se enlaza con el servidor que tenemos en GitHub además de que también tiene que ver con cuáles son las extensiones que nosotros tengamos está tardando mucho con control menos es para que no esté tan cerca la lupa aquí está la prueba que nosotros tenemos aquí está el último cambio que nosotros hemos hecho este es nuestro espacio de trabajo en esta sección que es donde es donde tenemos nuestras extensiones para el curso que vamos a tener las extensiones que vamos a ocupar principalmente es NPM y es este de aquí nada más le dan aquí en descargar o instalar el intelligence el NPM intelligence nos va a ayudar a nosotros a poder recuperar código rápidamente que estemos ocupando en NPM para aquellos que tengan problemas en cuestión de los idiomas también tenemos el lenguaje en español para eso tenemos la extinción de Spanish la instalan y reinician lo que sería nuestro editor de código y para la personalización que podemos manejar con Visual Studio podemos ocupar por ejemplo High Color aquí está Color Hard Light así como también podemos ocupar si es que son programadores con un poco más de experiencia estos son temas como Andromeda y IU son los que nos ayudan a personalización de nuestro entorno de trabajo pero ahorita por ejemplo vamos a ocupar Node y tenemos varios elementos de Node y por ejemplo el que podemos ocupar es este de Node Station nos va a ayudar a poder identificar ciertos elementos que nosotros necesitemos al momento de estar programando Node y simplemente es esto instalando obtiene los paquetes tan tan se acabó para los programadores que utilizan Javascript principalmente podemos tener refactor que es para darles formato y si utilizan Python también tenemos diferentes extensiones para Python directamente así como también de MySQL o de cualquier otro tipo de lenguaje simplemente tenemos que buscar cuáles son nuestras necesidades por último esta es nuestra carpeta principal donde tenemos todo nuestro código aquí es donde tenemos el código aquí nos dice el manejo que quién es el autor y cuánto tiempo ha pasado que hemos hecho alguna modificación eso como se obtuvo gracias a los intelligence y porque yo también tengo instalada la de Git que es este Git Lens nos va a ayudar a que sepamos cuáles han sido los cambios que hemos tenido directamente del código desde nuestro editor este es el botón para crear un nuevo archivo este es el botón para crear una nueva carpeta y ahora sí espero que les haya servido este primer video de configuración nos vemos en el curso así que dejar de compartir detener conmigo 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 conmigo